Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo voy a hacer una guirnalda para Pascua y os voy a enseñar tres formas para ello vamos a necesitar las banderolas las podéis cortar en papel estampado, yo tengo hecho esto ya con los agujeros como veis, también huevos de colores en concreto, tres cartulinas con forma de huevo y también el cordón para anudarlo bien, la primera forma, vamos a empezar con el rosa con pegamento lo que vamos a hacer, van a ser dos marcas a cada lado del centro marcado del huevo lo podéis hacer con una regla y un cuchillo de untar mantequilla y tiene que quedar así, vale veis las marcas del centro, pues las líneas a los lados vamos a hacer esto con los tres huevos ahora vamos a poner un poquito de pegamento en el centro hacemos esto porque si solamente hiciéramos una línea y se pegara el pegamento se iba a salir un poquito por los lados y nos iba a poder levantar cada lateral entonces no íbamos a tener ese efecto 3D tan bonito y linealmente independiente pegamos ahora el huevo a nuestra base y ya lo único que tenemos que hacer es levantar los laterales nos podemos ayudar de una regla y vamos a ir repasando las líneas aquí veis ya el relieve que queda pues de esta forma, vale segunda forma, con puntadas vamos a marcar el centro de cada huevo arriba y abajo y ahora los juntamos los tres vamos a coger un punzón y un poquito de goma eva para no atravesar la mesa entonces vamos a dar un agujerito arriba y otro abajo lo único que tenemos que hacer ahora es pasar el hilo por estos agujeritos pillando también la base de la guirnalda en la base de la guirnalda tendréis que hacer un agujerito justo debajo de la cartulina amarilla, vale vamos a dar una puntada simple aquí abajo y también arriba con lo cual esto lo vamos a repetir también en el agujerito que habíamos hecho arriba con las puntadas ya terminadas cogemos una regla y un cuchillo o también una plegadora una herramienta para plegar y vamos a ir marcando el centro para hacer lo mismo para hacer ese efecto 3D cerramos un poquito para marcar más y conseguiríamos el mismo efecto sin utilizar pegamento aquí ves como queda el lateral también forma 3 con So Easy vale, esto es una herramienta muy útil y práctica como veis es de la marca We Are Memory Keeper tiene aquí en la parte de atrás una aguja y bueno, este es el cabezal de puntada simple pero también hay muchos otros como este por ejemplo que va haciendo una filigrana y es un poquito más ancho se puede intercambiar entre ellos y hay muchos modelos entonces a ver para utilizar esta herramienta marcamos tanto arriba como abajo un punto en el centro de nuestro huevo y vamos a juntar las tres hojas sobre una base de foam o goma eva como queráis para que se hunda bien ponemos algo nos sirva de guía y lo que tenemos que hacer es coincidir el centro con nuestro centro del huevo pasamos ya nuestra herramienta y como veis se quedan marcados los puntos para coser lo único que tenemos que hacer es poner nuestro huevo en el centro de la guirnalda e ir pasando nuestra aguja primero hacemos puntadas hacia abajo y luego hacia arriba para completar todas ellas lo único que tenemos que hacer ahora es coser anudar el hilo en la parte de atrás y cortar el sobrante y nos quedaría así ahora lo único que tenemos que hacer es plegar nuestro papel para darle ese efecto de volumen como hemos hecho en los anteriores casos y para terminar ya nuestra guirnalda lo único que nos haría falta sería unir todas las piezas con un cordón y listo ya tendremos nuestra guirnalda de pascua espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo chao chau Gracias por ver el video.